¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy vengo a hablarles de la oscura licitación para los servicios de la Expoferia 2020 y el destino incierto de los recursos. En el mes de marzo de 2020, la crisis ocasionada por el virus COVID-19 preocupaba mucho a los michoacanos ante un sistema de salud obsoleto, deficiente y poco fiable. No obstante, el gobierno estatal optó por medio del Ejecutivo hacer uso de sus conocidas políticas de pan y circo, que los distingue, señalando un 13 de marzo de 2020 que aún no se podía hablar de una cancelación de la Expoferia y que la psicosis y el pánico no deberían de afectar a este tan esperado evento. ¿Pero qué era lo que realmente se estaba cocinando al interior de la administración pública con estas declaraciones? Bueno, resulta que con fecha 3 de marzo se había hecho la convocatoria para la licitación pública, por medio de la cual el gobierno del Estado, en coordinación con la Dirección General de Adquisiciones del Poder Ejecutivo y la Secretaría de Finanzas y Administración, convocaban a participar en la licitación pública consistente en el Servicio Integral Expoferia 2020. El día 10 del mismo mes y año se llevó a cabo como parte del procedimiento habitual una acta de junta de aclaraciones en las cuales aparece por primera vez el nombre de Carlos Manuel Alcocercer Luque. El 16 de marzo, el Ejecutivo estatal confirmó la suspensión de la Expoferia 2020 como una medida de salud ante el coronavirus. No obstante, el procedimiento de licitación siguió su curso y al día siguiente, el 17 de marzo del 2020, se llevó a cabo el acta de presentación y apertura de propuestas técnicas económicas en las que se tenía a Carlos Manuel Alcocercer Luque como único concursante. El 18 de marzo, el director general de adquisiciones del Poder Ejecutivo comunicaba al secretario de Finanzas y Administración, por medio de un oficio, que la única propuesta cumplía con todos los requisitos para llevar a cabo la licitación. Finalmente, el 20 de marzo, se le notifica a Carlos Manuel Alcocercer Luque el fallo de adjudicación favorable por un monto total de $64.950.000. Dicho fallo se dio a sólo cuatro días de la declaración de la suspensión del evento, a pesar de que las propias bases de la licitación estaban contempladas la suspensión temporal del procedimiento o la cancelación de la misma por causas fortuitas, porque concurrían razones de interés general, porque existieran causas de fuerza mayor o circunstancias justificadas que provocaran la extinción de la necesidad de contratar un servicio. La pregunta es, ¿cómo pudo ser posible que una vez suspendida y después cancelada la Expoferia 2020, se haya continuado con el proceso de licitación cuando las propias bases establecían mecanismos para su suspensión? Cuando México tenía ya 2.248 casos confirmados y en el mundo se hablaban de más de 24.000 casos y la tendencia era sumamente alarmante. La pregunta es, ¿dónde quedaron los recursos de esta licitación? ¿Fueron entregados al concursarte ganador? Estas y más preguntas quedan en la memoria de los michoacanos como un acto más de corrupción que distingue a la actual administración. De mi parte es todo. Buenas noches. Buenas noches.